Un saludo para todos, mi nombre es Ingrid Neuke, yo soy una hija de las montañas del Mahuy, el monte que ven aquí atrás, también soy una hija de la madre Bachué y pertenezco al resguardo indígena Muisca de Cota en Colombia, muy cerca a Bogotá, para nosotros Bacatán. Quería contarles un poco acerca de nuestra tradición, nuestra cultura como pueblo milenario, pueblo originario y es que nuestra ley de origen nos remonta al surgimiento de las lagunas. El Muisca viene del agua, justamente la madre Bachué salió de la laguna Iguaque con su hijo de cinco años y desde ahí empieza toda la ley de origen para nosotros, desde ahí empieza el surgimiento del pueblo Muisca y finalmente esa conexión tan importante que tenemos con el agua. Cuando he podido escuchar las historias de otros hermanos nos damos cuenta que así vengamos de las estrellas, así vengamos del agua o así vengamos mismo del sol, hay un profundo sentimiento de conectividad con la naturaleza, con nuestra madre tierra. Para nosotros como pueblo Muisca ha sido bastante difícil resistir culturalmente, hemos perdido muchas cosas de nuestra lengua, estamos en el proceso de revitalización de la lengua, con procesos en jardines infantiles, en nuestro jardín UAMUX y diferentes programas que nos permitan fortalecer esa educación propia, pero ha sido bastante complicado porque no solamente fuimos los primeros, podría decirse, en ser colonizados en lo que ahora se conoce como el territorio de Colombia, sino que justamente fue parte de nuestro territorio, en este caso Bacatá, el que fue el centro, o el que es actualmente el centro de poder económico y político de nuestro país, lo que hace que finalmente esa primera colonización ha llegado y se ha acentuado con mucha fuerza, pero han llegado otras muchas formas de colonizar y ha sido a través de la expansión de esa ciudad, se ha comido los territorios ancestrales y pues finalmente se termina permeando todo ese movimiento rápido de las ciudades que muchas veces van en contraposición de los ritmos y ese equilibrio que buscamos con la naturaleza. Nosotros somos cinco comunidades, mi resguardo es una de ellas, está también la comunidad de Chía, la de Sesquilé y tenemos dos comunidades que son bastante particulares, su contexto es muy diferente al resto de pueblos indígenas y es que se encuentran ubicados dentro de la ciudad de Bogotá, no porque hubieran llegado a desplazarse a esa área, sino porque finalmente, como les decía, fue la ciudad la que creció y se tragó el territorio ancestral. Entonces esas son las luchas que el movimiento, digamos, del pueblo muisca ha tenido que resistir. Se ve a diario en la muerte de nuestros líderes indígenas, en el asesinato de nuestros líderes indígenas, que ser indígena, defender los derechos de la madre tierra en países como el nuestro sigue siendo una causa para que nos maten, para que nos persigan, para que nos hostiguen. En este caso yo considero que la sabiduría, y en esta situación particular la sabiduría ancestral, es todo eso que nos viene desde la ley de origen, es la palabra que nos dejan los abuelos, las mayores, las sabedoras. Y finalmente es el mensaje que la misma triana le entrega a uno cada vez que uno se puede ir a la montaña, es dar gracias por cada día, es dar gracias por la naturaleza y es intentar buscar el equilibrio aun cuando todo alrededor sea un caos. Sentimos que justamente la sabiduría que han tenido nuestros mayores para pervivir y buscar ese equilibrio aunque cada vez se ponga más distante, es lo que nos tiene en pie de lucha y es lo que todavía nos hace llamarnos muesca, nos hace llamarnos indígenas, es tener nuestros apellidos, es tener nuestro territorio y luchar por ello.